Bienvenidos al módulo Negociación Efectiva y Storytelling del curso Estrategias de Ventas con Herramientas Digitales. Los temas que tocaremos en la semana 1 serán Introducción a la Negociación, Técnicas de Negociación Efectiva. La negociación es un proceso de intercambio de información y compromisos en el cual dos o más partes que tienen intereses comunes y otros divergentes intentan llegar a un acuerdo. En las negociaciones siempre van a existir lo que se llaman cisnes negros. Esta es aquella información que la otra parte se guarda para sí misma en una negociación. Por eso la frase de Peter Drucker que vemos en la diapositiva. Lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. Características de la negociación Existen dos o más interesados en negociar. Estas son las partes negociadoras. Las partes negociadoras están interrelacionadas. Es decir, cada una de ellas tiene algo de interés para la otra parte, lo que determina su poder de negociación. Si no hay nada que se pueda ofrecer, no se puede negociar. Existe un proceso dinámico en donde las partes se comunican, informan de sus posiciones y discuten cuánto está cada uno dispuesto a ceder a cambio de algo que el otro le pueda otorgar. Cada una de las partes negociadoras tendrá una determinada estrategia negociadora, cuyo objetivo será que la mayor parte de sus condiciones sea aceptada. La estrategia puede ser exitosa o no. Si la negociación es exitosa, se llegará a un acuerdo formal en donde las partes se comprometen con lo pactado. Existen cinco tipos de negociación. En la negociación acomodativa, el negociador acepta todas las condiciones de la contraparte con el fin de establecer una relación a futuro. Probablemente en una futura negociación su poder aumentará y exigirá que se cumpla alguna de sus condiciones. En la negociación competitiva o distributiva, se trata de lograr que el mayor número de condiciones propias sea aceptada en la negociación. Se compite con la contraparte tratando de imponer su posición. A este tipo de negociación también se le llama ganar o perder. Negociación colaborativa o integrativa. Los negociadores están dispuestos a ceder en gran parte de sus condiciones con el fin de llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. En este caso, el negociador es más empático con el punto de vista de su contraparte y busca que la relación sea de beneficio mutuo. A este tipo de negociación también se le llama ganar-ganar. Negociación de compromiso. Se trata de negociar de forma superficial para poder continuar la relación, pero sin resolver todos los puntos en conflicto. En otras palabras, es un acuerdo parche para poder avanzar, pero que posterga la solución del conflicto. Negociación evitativa. Intenta adoptar una posición de inacción. Evita la negociación porque se cree que por el momento no traerá beneficios. Hay una teoría de negociación creada en Harvard en los años 80 por tres profesores. Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. Esta la publican en su libro Llegando al Sí o Getting to Yes. Vean por favor este video en relación a esto. A simple parable delivers the key message in Getting to Yes. It's the story of an orange. To be precise, one orange and two people who both want it. They argue about ownership for a while and eventually decide to divide it, half each. And so they separate, feeling they achieved the fairest solution. What they don't know is why the other person needed the orange. If they had, then the solution would have been quite different. Because one wanted the peel to use in baking a cake and the other wanted the fruit to eat. Had they known that, they each would have gotten twice as much. And they most certainly would have got to yes a whole lot more quickly. If you haven't heard that story, maybe you didn't see it coming. That's because in negotiations we focus on our positions, as in I want the orange, rather than the underlying interests that drive those positions. As in, I want to bake an orange cake. It sounds so obvious when it's explained, yet we persist in taking positions which tend to be I win, you lose confrontations. Often missing solutions that best address the interests of both sides. If we can see our way to take the interests-driven route, it's so much easier to get to yes. The journey to yes. The idea is to constantly search for mutual gains that aren't immediately identifiable. For example, suppose a city plans to double the taxes paid by a local refinery. The city's interest is in getting more money for civic development. But since it can't keep calling on the oil company to foot the bill, it needs to broaden its tax base. The oil firm, on the other hand, wants to expand, and getting a plastics plant to move close by would help with their plans. But the plastics manufacturers would almost certainly be put off by the prospect of high taxes. The shared interest is that both the city and the oil company want industrial expansion. Solutions might include a tax holiday for incoming businesses, a joint campaign to attract new investment, or a reduction in taxes for companies that expand their local activities. On the other hand, failure to identify these common interests could result in soured relationships where everyone loses. The company could slow production due to rising costs, and the city's citizens could lose jobs, creating more strain on the city's already tight resources. Three points about shared interests are worth remembering. First, many shared interests are often concealed or never uncovered in negotiation. You have to work hard to identify them. Second, there are only opportunities if you find a way of turning them into a shared goal. And third, focusing on them can make negotiations smoother and friendlier. Even differing interests may offer opportunities. Think of that orange story we began with. The interests of the two people were quite different, but could have been dovetailed together to provide a neat solution. Recall the nursery rhyme about Jack Spratt, who could eat no fat, and his wife, who could eat no lean. Get the picture? Getting to yes is all about identifying what's really important for each party, dealing with the differences, and finding common ground. It's achieved by brainstorming and trying to view issues from each other's perspectives. This process produces a range of imaginative solutions to satisfy the interests of both sides to create a true win-win solution. En la negociación hay diferentes tipos de negociadores. Este es el negociador suave, que quiere evitar cualquier tipo de conflicto y hace muchas concesiones. Este es el negociador fuerte, que es el que quiere sacar el máximo provecho de la negociación y ve cada situación de negociación como un conflicto en donde él tiene que ganar. El modelo Harvard de negociación plantea una negociación basada en principios. Esta es suave y fuerte a la vez. Sería el equivalente a la negociación colaborativa mencionada anteriormente. Sugiere que se busquen ganancias mutuas en la medida de lo posible. Y en caso se afecten tus intereses, se debe insistir en que el resultado esté basado en estándares justos independientes del deseado de cada parte. El modelo de Harvard de negociación incluye varios puntos, el primero, separar a la persona del problema. Recordemos que somos personas y negociamos con personas. En esta interacción se manejan emociones, valores, diferentes puntos de vista y son impredecibles. Hay egos de por medio, la gente se frustra, se ofende. Para esto se aplica tratar de entender el punto de vista de la otra parte, siempre ponerse en los zapatos de la otra persona. El segundo punto es enfocarse en intereses, no en posiciones. El libro muestra un ejemplo de una biblioteca donde una persona quiere abrir la ventana para que se ventile la sala, mientras que otra quiere cerrarla para que no entre la corriente de aire. Ninguna de las dos soluciones lo satisface a ambos. Entra la bibliotecaria y abre la ventana de otra habitación contigua que logra que se ventile la habitación, pero sin corriente de aire. De esta forma se logra solucionar los intereses de ambos en lugar de cada uno aferrarse a sus posiciones de abrir o cerrar la ventana. Un punto importante es que detrás de posiciones opuestas siempre subyacen intereses en común, así como intereses que conflictúan. El objetivo es encontrar esos intereses en común. El siguiente paso es inventar opciones para ganancias mutuas. Esto se puede trabajar a través de procesos de brainstorming con ambas partes, pero es importante asistir con un análisis previo. Por ejemplo, en la compra de un software a una empresa, el cliente puede evaluar diferentes competidores y decir que el precio es muy alto. El proveedor puede hacerle algún descuento adicional y brindarle beneficios adicionales como una capacitación sobre el software al cliente. Usar un criterio objetivo y justo Por ejemplo, el uso de un mediador en la negociación. Cuando alguien quiere vender una casa, la persona que quiere vender quiere maximizar su ganancia y la persona que quiere comprar quiere minimizar su gasto. Si el que vende la casa indica, por ejemplo, que la vende en 255.000 dólares, el otro pregunta, ¿por qué ese precio? Ah, porque una casa de tamaño muy similar, que está a una cuadra de acá, se vendió en 260.000. O se puede pedir alternativamente que un especialista haga una tasación de la propiedad. Así el arreglo será objetivo y sin posiciones de cada lado. En las negociaciones también se aplica lo que se llama el MAN, que es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. De sus siglas, BATNA en inglés. Best Alternative to a Negotiated Agreement. Esta es la mejor alternativa que se maneja en caso no se llegue a un acuerdo en la negociación. Es fundamental tener un MAN en la negociación. Este determina cuál es el valor mínimo aceptable para nosotros en una negociación. Si no se llega a un acuerdo en la negociación, se tendrá que conformar con su BATNA o MAN. Por ejemplo, en una negociación de sueldo para una persona que recién ingresará a una empresa. Hay que establecer el MAN previo a la negociación. Si la persona tiene otros dos ofrecimientos laborales, negociará de manera más racional y pesando las alternativas a que si fuera la única oportunidad laboral donde puede aceptar un salario más bajo porque la alternativa sería quedarse sin empleo. Veamos las recomendaciones de negociación de un autor diferente. Chris Voss es un ex agente del FBI que pasó toda su carrera negociando con secuestradores en donde la vida del rehén corría peligro. Al personal del FBI anteriormente los capacitaban con técnicas de negociación de Harvard, las que acabamos de ver. Sin embargo, en la práctica y con el riesgo de pérdida de vidas de los rehenes, no fue tan efectivo. Chris y su equipo desarrollaron una serie de técnicas complementarias que aplicaron y le dieron muy buenos resultados en negociaciones. Estas se basaban en psicología y empatía para poder lograr sus objetivos. Más adelante, Chris formó su empresa, El Cisne Negro. ¿Recuerdan la introducción a este módulo? Donde aplican estas técnicas a los negocios. Vean este video de introducción a un curso que él brinda. ...deadline for execution has passed. With us now to help break down the investigation, FBI Special Agent Hostage Negotiator, Christopher Voss. My role as a hostage negotiator was to connect authentically with the victim, the victim's family, and with the hostage taker. Everybody really deserves to have somebody hear what they have to say. In my masterclass, I'm going to give you all the strategies and tactics that I developed as one of the top hostage negotiators in the world. You're going to learn everything from bargaining, to reading body language, to the neuroscience that you can use to literally bend people's reality. You know, negotiation is letting the other side have your way. So mirroring creates the opportunity for them actually to present you with your deal, only they thought it was their idea. It's just a simple repetition of the last one to three words of what somebody said. We've got the actual recording from the Chase Manhattan Bank robbery hostage taker. We've got a van out here. Know anything about it? You guys chased my driver away. We chased your driver away. My training was to mirror. And the bank robber started blurting out stuff that he had no intention of saying. People love to be mirrored. They love to be encouraged to go on. These skills help you improve your life. Sometimes people say to me, these tools are just manipulation. It's about win-lose. That is not the case. Great negotiation is about great collaboration. Why does it matter to you that you should get better at negotiation? Because however your life is now, you can do better. I'm Chris Voss, and this is my Masterclass. I'm Chris Voss, and this is my Masterclass. El libro de Chris se llama Rompe la barrera del no. Never split the difference. Este es un resumen con puntos principales de su libro. Vean el video. In this video, you're going to get a summary of the book Never split the difference by Chris Voss. It is by far the best book I've read on negotiation. I think you're going to love it. So let's do it. Never split the difference goes in a totally opposite direction to most traditional negotiation tactics, advice, and teachings. And for a good reason. The author, Chris Voss, is a former FBI negotiator who is used to dealing with hostage takers, bank robbers, and violent people of all types. And when the stakes are as high as someone's life, the generic getting to yes or win-win negotiation fall flat on their face. After all, if the person who you love the most in the world has been taken hostage, splitting the difference with the other side is probably not the best outcome you want. Chris Voss teaches that why most of the old school negotiation tactics don't work is because they completely ignore the actual human being that's doing the negotiation. People are irrational. They're emotional. They're biased. And that's what makes us human after all. A successful negotiation is all about being emotionally intelligent and empathetic to the other side. It's about forming a genuine human connection with the other person. Emotion, not logic, determines the success or failure of negotiations. Your goal as a negotiator is to establish trust by getting the other side to see you're welcoming, you're perceptive, you're insightful and warm. You're not there to bully them into submission or bury them with facts. You're there to empathize and help them see that solving your problem solves their problem as well. It all starts with active listening. Before you can turn human emotion into your advantage, you need to make sure the other person feels heard and understood. To do that, you need to become a master of active listening. It is the act of muting your own internal commentary and focusing 100% or as much as you can of your attention to what the other person is actually saying. This is radically different to what you and I are used to doing in everyday life, which is passive listening. Hearing what you want to hear and filtering out the rest. Or concentrating on formulating your answer while the other person is still talking, thus not really paying attention. To demonstrate your superb listening skills, you make use of a tactic called mirroring. You reply using the last three or four words of what the other person said. For example, if they say, I cannot believe it's going to be so unbelievably cold on Friday, your reply starts with, yeah, Friday is going to be unbelievably cold and then you continue with what you want to say. By imitating their speech patterns, you're signaling on a subconscious emotional level to the other person that you're not only hearing them, but you're similar to them. This creates trust. Trust wins negotiations. You have made the other person feel heard. Now it's time to level up and make them feel understood. You do that by employing tactical empathy. It is understanding someone else's perspective and then vocalizing it in order to get what you want. You do that by what the author calls labeling. You actively listen to the other person and then you vocalize their emotion with a neutral third person phrase such as it seems like, it sounds like, or it looks like. Let me demonstrate this with an example from the book. A pharmaceutical rep was having a conversation with a doctor who told her up front and he's totally uninterested in switching to the drug she was offering. Talk about starting a negotiation on the wrong foot. But while they were talking, the rep noticed that the doctor's voice and entire attitude lights up when he's talking about his patients. So she employed some tactical empathy and said, it seems like you really care about the well-being of your patients, which made the doctor bring his guard down and turn the whole situation around. The rep actively listened and extracted the emotion from the conversation and stated it out loud with a it seems like type of phrase. In this case, she was totally on point with her observation. But even if she wasn't, using a third person phrase leaves her with the exit strategy. If the doctor would have said, not even close, she could reply, I didn't say that was the case. I just said, it seems like, thus defusing a potentially bad situation. She's essentially being just an observer of what the other person is saying. She's not expressing her own opinion about it. Your goal as a successful negotiator is to actively listen, employ tactical empathy and use mirroring and labeling to get the other side to the magical two words. That's right. When you have summarized the other person's words and emotions and you've earned a that's right from them, they're essentially crediting you for seeing things their way. You have successfully connected with them on an emotional level and that will totally transform the whole negotiation environment. The next step is to use calibrated questions. These are open-ended how and what questions for when you inevitably hear something you don't like. For example, if you're negotiating with your landlord who wants to increase your rent, instead of just saying no, you can just hit him with something like, how am I supposed to do that? Or what are we really trying to accomplish here? This type of questions prompts a longer answer. They put the other person to work helping solve your problem. If they reply with something which is better but still not what you had in mind, you employ some tactical empathy again and another variation of the same calibrated question. So if your landlord says something like, okay, how about we do this price instead of this price? You can reply with, it sounds like you think your property is undervalued compared to similar properties in the area but how am I supposed to afford it given my salary which is fixed and you keep on going till you've reached the goal? Tactical empathy calibrated questions over and over until you reach your final destination. Successful negotiations are all about understanding that the emotions of the other person play a much bigger role than facts and logic. By making them feel heard and understood you can diffuse any situation and when you make use of empathy to demonstrate you really understand their perspective and connect with them on an emotional level you can turn any negotiation in your favor. Now, let's see how you can make use of these tactics for yourself to turn into a master negotiator. Hey, welcome back. So how do you put all this goodness to use for yourself? Here's how. To me, the biggest takeaway from this entire book is about you need to get good at listening because in order for you to negotiate or in order for you to be a good communicator for that matter you need to be able to empathize with the other person so that you can get them to empathize back with you and it all starts with you being able to listen, being able to understand what they're saying and in my experience and I'm sure this is yours as well most people are really bad at listening. You've had these conversations you're talking to somebody and you can see that they're thinking about something else and the human might be thinking about the conversation that you're having but they're not listening to you they're trying to formulate what their reply is going to be. So the first step is you need to get good at listening. You need to practice. The good part about it is you have so many conversations day in, day out professional, personal that you can start practicing probably in the next 10 minutes. Here's what I want you to do. I want you to start paying attention to the other side. Whether it's a conversation about the weather that you're having with somebody on public transportation or a conversation with your boss, I want you to really give them 100% of your attention and then to see if you really understood them try to summarize it as Chris Voss suggests in the book try to say it sounds like and then put a summary of what you understood or it seems like and then the summary. So listen, pay 100% attention to what the other person is saying and then summarize it. It seems like you feel like this from what I understood you seem like this. Summarize it and see if you're correct because if you're not paying attention, if you're not paying attention to the other person to the conversation whether it's in a high stakes negotiation or a random conversation down the street you wouldn't be able to empathize with the other person so you wouldn't be able to empathize them back and then you've lost the game. So practice, listen and you'll be blown away. You'll be blown away by how little we probably have been paying attention because when I first did this exercise oh my god I was paying so little attention and I thought that I'm one of those people that really concentrates and then I discovered there is a whole new level. So the next conversation you have random conversation personal business doesn't matter I want you to give them 100% of your attention and then summarize what's being said. It seems like it sounds like and then put in your summary. Get good at listening this is the first step to becoming a great communicator and a great negotiator. That was the book Never Split the Difference by Chris Voss that was my take on it and now I pass on the question to you. What was your takeaway? What do you think about this whole book? What do you think about Chris Voss as an author? I really like it but that doesn't mean that you did. Let me know in the comment section below and if you want more books such as this one on communication on negotiation on self-help on business on motivation click on the link below subscribe join the family I put out these videos each and every week have an amazing day go out there listen pay attention and have an amazing day Algunas técnicas principales de negociación que Chris menciona en su libro son el poder de las etiquetas técnica del espejo el no es oro manejo de tiempos modulación de la voz entramos en detalle en cada uno de estos puntos las etiquetas o labeling en inglés implica expresar con nuestras palabras cómo creemos que se está sintiendo o qué piensa nuestro interlocutor esta acción se logra con empatía total y evocándose hacia el cliente en lugar de estar pensando en nuestro producto el cliente va a decir esta persona me entiende por ejemplo conversando con un cliente con el que vas a negociar te comenta los problemas que ha tenido con la pandemia en su empresa le preguntas qué tipo de problemas él te responde que le preocupa que algunos empleados sobre todo los que tienen familias se hayan enfermado respondes te importa bastante tu equipo ¿verdad? él contesta sí la verdad me interesa bastante mi gente es como parte de una gran familia ahí lograste empatizar con él va a decir que lo entiendes la técnica del espejo implica repetir las últimas dos o tres palabras de lo que dice tu interlocutor esto hace que psicológicamente se genere empatía inmediatamente ya que la otra parte tu cliente por ejemplo siente que lo estás entendiendo y escuchando estamos en ajustes en la empresa y queremos ver de crecer pero reduciendo costos ¿crecer reduciendo costos? sí crecer pero con poca inversión ¿poca inversión? sí poca inversión no estamos para invertir mucho en este diálogo el cliente va a sentir que lo escuchas y entiendes lo que te dice el no es oro significa buscar siempre que la otra parte te exprese sus objeciones para así poder levantarlas de manera temprana en Perú sobre todo existe una cultura contraria a esto los clientes te pueden pedir propuestas te indican que las revisarán en caso no deseen a lo mejor no te contestan más el teléfono o te dirán que querrán conversar contigo más adelante pero normalmente no te van a decir que no una vez que un cliente te dice no ahí es donde empezamos a negociar y levantar objeciones el no es por presupuesto bueno busquemos una forma de financiarlo o un descuento adicional el no es porque no soy el decisor bueno reunámonos con la persona decisora a presentarle la propuesta el manejo del tiempo es fundamental en una negociación es muy diferente presentar una propuesta a un cliente y que te diga vaya a revisarla a presentar una propuesta y decirle mira te incluye un descuento que no se aplica a todo el mundo pero solo tienes hasta fin de mes para poder firmar la propuesta la percepción del tiempo hace que se tomen decisiones de cierre mucho más rápidas modular la voz para esta técnica el autor sugiere manejar una voz de locutor de radio una voz grave pausada recordemos que la comunicación es 50% lenguaje corporal 38% tono de voz y el resto mensaje en el siguiente módulo entraremos en profundidad en lenguaje corporal y tono de voz otras técnicas que menciona el autor son las siguientes conseguir que el cliente te diga es correcto o tienes razón ahí te das cuenta que has hecho clic con él hacer pausas efectivas en la conversación por ejemplo cuando preguntas algo al cliente y no te da toda la información guarda silencio quédate callado un momento y seguro va a continuar hablando brindándote mayor información hacer comentarios del tipo te entiendo claro te comprendo por supuesto durante la conversación eso reafirma que estás entendiendo al cliente finalmente repetir lo entendido o lo que te contó el cliente con tus propias palabras como auto evaluación de lo aprendido pregúntate ¿qué técnicas de negociación utilizas en tu empresa? ¿has aplicado una no utilizada aquí? ¿cuál fue el resultado? como cierre revisemos los siguientes puntos la negociación se basa en técnicas específicas para lograr los objetivos buscados de la mejor manera posible los tipos de negociación son acomodativa competitiva colaborativa compromiso y evitativa el modelo de negociación de Harvard busca lograr un beneficio para ambas partes tenemos que buscar empatizar con el cliente llegar por el lado emocional las técnicas de negociación aprendidas en este módulo ayudan a lograr este objetivo las técnicas de negociación también es un beneficio que lo vivió que lo vivió es una tecnica de la mejor manera posible la mejor manera posible la mejor manera posible lo que ocurre que lo vivió y el otro Gracias.